Jeremías 39. En el año 9 de Cedecías, rey de Judá, el décimo mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. En el año 11 de Cedecías, el cuarto mes, el nueve del mes, se abrió una brecha en la ciudad, y entraron todos los jefes del rey de Babilonia y se instalaron en la puerta central. Nergal Sarecer, San Garnebo, Sarsequim, jefe superior, Nergal Sarecer, alto funcionario y todos los demás jefes del rey de Babilonia. Al verles Cedecías, rey de Judá, y todos los guerreros, huyeron de la ciudad salieron de noche camino del parque del rey por la puerta que está entre los dos muros, y se fueron por el camino de la Araba. Las tropas caldeas les persiguieron y dando alcance a Cedecías en los llanos de Jericó, le prendieron y le subieron a Riblá, en tierra de Hamad, a donde Nabucodonosor, rey de Babilonia, que lo sometió a juicio. Y el rey de Babilonia degolló a los hijos de Cedecías en Riblá a la vista de éste. Luego el rey de Babilonia degolló a toda la aristocracia de Judá, y habiendo cegado los ojos a Cedecías le ató con doble cadena de bronce para llevárselo a Babilonia. Los caldeos incendiaron la casa del rey y las casas del pueblo y demolieron los muros de Jerusalén. Cuanto al resto del pueblo que quedaba en la ciudad, a los desertores que se habían pasado a él y a los artesanos restantes los deportó Nebus Aradán, jefe de la guardia, a Babilonia. En cuanto a la plebe baja, los que no tienen nada, hizo les quedar Nebus Aradán, jefe de la guardia, en tierra de Judá, y en aquella ocasión les dio viñas y parcelas. Nabucodonosor, rey de Babilonia, había dado instrucciones a Nebus Aradán, jefe de la guardia, respecto a Jeremías en este sentido. Préndele y tenle a la vista, y no le hagas daño alguno, antes harás con él lo que él mismo te diga entonces, Nebus Aradán, jefe de la guardia, Nebus Asbán, jefe superior, Nergal Sarecer, oficial superior, y todos los grandes del rey de Babilonia. Enviaron en busca de Jeremías, y lo confiaron a Godolías, hijo de Ajitam, hijo de Safán, para que le hiciese salir a casa, y permaneció entre la gente. Estando Jeremías detenido en el patio de la guardia, le había sido dirigida la palabra de Yahvé en estos términos. Vete y dices a Ebed-Melec el Cusita. Así dice Yahvé Zebaot, el dios de Israel. Mira que yo hago llegar mis palabras a esta ciudad para su daño, que no para su bien, y tú serás testigo en aquel día, pero yo te salvaré a ti aquel día, oráculo de Yahvé, y no serás puesto en manos de aquellos cuya presencia evitas temeroso, antes bien te libraré, y no caerás a espada. Saldrás ganando la propia vida, porque confiaste en mí, oráculo de Yahvé.